Al principio de los tiempos, el más fuerte era el que sobrevivía. Hoy en día, esta ley ya no es relevante. Ahora el predominio lo tiene el conocimiento. Millones de personas en el mundo, millones de ideas y experiencias, y muchas de ellas han sido plasmadas sobre las delicadas páginas de un libro. Nosotros tomamos la iniciativa de difundir este conocimiento a través de la plataforma de U2, fusionando la magia de la escritura con nuestra propia voz. Cada cual es el creador de su propio destino. Proyecto OFEEL, el placer del conocimiento. Proyecto OFEEL